Vamos a hablar ahora del juicio que se le sigue en la ciudad de Mercedes a las hermanas Jara por tentativa de homicidio. En las últimas horas el fiscal pidió cinco años y medio de prisión para las hermanas, la defensa la absolución y las jóvenes aseguran que hirieron a su vecino en legítima defensa. El próximo 9 de abril el tribunal en lo criminal número 2 de Mercedes dará a conocer la sentencia en el juicio oral y público que se les sigue a las hermanas Ailén y Marina Jara de 20 y 21 años acusadas de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Juan Antonio Leguizamón Ábalos quien afirman las jóvenes intentó violarlas. El 9 de abril a las 12 horas es el día de la sentencia, o sea que tenemos que esperar un montón de días pero no con la presión domiciliaria, aunque sea que eso hubieran hecho, aunque sea, pero en el caso. El hecho ocurrió en febrero de 2011 en Moreno. Las hermanas se entregaron en la comisaría. También facilitaron el arma en cuestión, un cuchillo de cocina. Desde entonces están detenidas en el penal de Los Hornos en el Gran La Plata. Leguizamón estuvo internado dos días. Presentó un golpe en el parietal izquierdo y una herida leve de arma blanca en el tórax. ¿Qué quedó de esta jornada? De esta jornada es que, bueno, el último testigo, lo escuchamos todos, decían que era el encargado de él, resultó ser que era una persona que trabajaba esporedicamente, o sea, así fue la instrucción, una gran mentira. Yo entiendo que ahí se planteó también una falsificación ideológica de un acta que no es nada más que la situación de Leguizamón. Así que bueno, eso es lo que quedó. El tribunal no concedió la prisión domiciliaria. En la causa se cruzan la violencia de género, el tráfico de drogas y complicidades varias. Se cuestionan severamente las actuaciones de la policía y del Poder Judicial. Hace dos años que ellas están presas. Están condenadas hace dos años que están. Ellas son condenadas previamente por la justicia, por ser jóvenes, ser mujeres. No les creen porque son mujeres. Le creen a un, como dijo el doctor, un cachivache y no le creen a las hermanas Jara. Entonces van a seguir la violencia. Yo creo que va a seguir la violencia y que va a ser ejemplificadora hacia las mujeres esta sentencia. La defensa se muestra indignada. También soslaya una advertencia. Somos desconfiados, no le quiero faltar el respeto al tribunal, somos desconfiados porque la historia nos da la razón más a nosotros que a ellos. Ahora, creo que van a tener que pensar muy bien lo que van a hacer. Eso estoy seguro porque la pelea que les dimos y el acompañamiento que tuvimos para casos como este debe ser esto uno de las pocas veces, los pocos antecedentes que tenemos. Así que somos confiados. Confiados por el hecho del esfuerzo que hemos puesto nosotros. Pero no tenemos confianza en estos tribunales porque es más fuerte la posibilidad de no cambiar nada.